Ok, esto es de aclarar Aquí voy a estar reaccionando en Instagram A el final de temporada de Fortnite Convencí a uno de mis amigos de Transmitir a través de mi Twist o este final, o sea, ya vine Galactus, entonces ya estoy bien emocionada Hola Mami Love Star Y pues Vamos a ver que Que ocurre, la temporada pasada Lo más sorprendente fue que Hubo un Agujero negro y entonces Toda la comunidad de Fortnite enloqueció Diciendo, ¿qué le pasó al juego? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con mis cuentas? O sea, mucha gente tenía ahí Dinero invertido, entonces Pues vamos a ver Qué está pasando Y ya estamos A 11 minutos, entonces todas sus dudas Hola Tip32A, ya estoy En vivo también en Twitch, aquí voy a estar reaccionando A lo que estoy viendo en Twitch Junto a mí ya está la pantalla Mi amigo ya está más que listo para Ponerse a Es que ya le hemos prestado Hemos prestado aquí la cuenta En la consola, entonces Estamos listos Hola Guadala Hola Daniel Ortiz, ¿cómo estás? Nos conocemos Daniel y yo Desde la secundaria y ahorita estoy En vivo Daniel, también en Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Estamos a punto de transmitir lo que viene siendo El final de temporada de Fortnite En donde va a salir Galactus Hola Danos01 ¿Cómo estás el día de hoy? Y ahora sí que todas sus dudas que tengan Con respecto a la final Pueden irlas preguntando Sus dudas respecto a Fortnite Todo lo voy a estar resolviendo Aquí al mismo tiempo que reacciono Si de repente ven que pongo cara de sorpresas Porque seguramente pasó algo Hola Futuro Hello Oh, muchas gracias Futuro Hello dice que me ama Entonces yo también te mando muchas cosas Y un beso Muchas gracias por unirte Recuerda que también estoy en Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki En donde ya logré convencer ¡Hola Cris! Logré convencer a una de mis besties De que transmitiera en mis cuentas Bueno, en su cuenta de Fortnite Pero desde mi cuenta de Twitch Transmitiera el final de temporada Entonces estoy bien emocionada ¡Sushito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sushito! Me conoces de la primaria ¡Sushito! Estamos también en Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Y estamos ya listos Para transmitir lo que es el final de temporada ¡Hola Bublitón! ¿Y cómo estás el día de hoy? ¡Hola mamá de Tobía! Muchas gracias por unirte a este en vivo También voy a estar respondiendo Todas sus preguntas Así que váyanlas Escribiendo por favor También se conecten a Twitch Y bueno Yo quiero que se queden aquí conmigo Tanto en Twitch como en Instagram Porque aquí en Twitch Voy a estar transmitiendo mi reacción A lo que es el final de temporada Aquí junto ya tengo La Shana pantalla En donde van a poder ver Bueno, yo voy a estar viendo la final Que ustedes van a estar viendo En mi canal de Twitch Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Y para que vean todas mis reacciones Respecto a este final de temporada Combatirán Pues sí, sí, sí De hecho hay rumores Sobre Galactus Sobre que a lo mejor Solamente te van a salvar Algunos accesorios Disponibles de Tony Stark O sea, la verdad es que Van contra Galactus Solo se ha estado viendo Galactus Y pues no lo sé Yo espero que sea como una batalla campal Así como Avengers Unidos Pero tipo Fortnite Unidos Y todos enfrenten a Galactus Y en conjunto O sea, en lugar de como entre jugadores Buscar competir Y quedar tú como el último en pie Que más bien Te unas con los otros jugadores Para que todos logren pasar A la siguiente temporada Hola Ohana Sweet Hola Queen of Kings Hola Dave Rosales Muchas gracias por unirse Hola Dania Jacob Ay, saludos Entonces ya estamos en las mismas Y no Se los juro Así yo Y todo Desde temprano Así como de Ándale Transmítelo Transmítelo Por favor Por favor Quiero subir reacciones Yo te presto mi cuenta Yo te doy mi cuenta Y yo bien emocionada Y lo logré Lo logramos Así que me voy a estar transmitiendo Hola Charly ¿Cómo estás vecino? Y recuerden En twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Van a poder ver Toda la partida Ya estamos a 7 minutos De iniciar La verdad me siento muy emocionada Como cuando ya va a ser el mundial Y ya va a iniciar el partido final Y todos estamos de ya, ya, ya Que inicie Así me siento Fortnite Pues Pues mira que Hola Vanetalks ¿Cómo estás? Pues fíjate Chris Que lo que viene siendo Fortnite Hola Van Gamers También estamos en twitch.tv Diagonal Shana Hasuki ¿Cómo estás? Me da mucho gusto Verte también por aquí Aquí van a estar viendo Mis reacciones En twitch.tv Van a estar viendo Lo que viene siendo El final de temporada Yo también te mando Un gran saludo Muchos abrazos Ya quiero que regresemos A los eventos Para vernos Entonces Justo Justo Avent Gamers Y yo Así Juegos retro Dudas Preguntas Todo Lo pueden preguntar Con Avent Gamers Así es Super pro en esto Nos conocimos así En un evento En un evento de ASUS Hola ¿Quién es santo? Muchas gracias Por unirte También estamos En twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Ahí van a poder ver Lo que viene siendo Toda la Final de temporada De Fortnite ¿Y qué les gustaría Y les gustaría Mucho Ustedes Verme jugar Fortnite O sea Yo quiero saber Para Porque pues No suelo compartir Como mucho Mis partidas De Fortnite Este Pero les gustaría Verme jugar Fortnite O jugar Fortnite Conmigo O sea Cuéntenme Que les gustaría Este Que nos conectemos Ay hola Eric Espinosa Muchas gracias Porque siempre Me estás apoyando También estoy En twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Ahí van a poder Ver la final Porque como ya Les mencioné En stories anteriores Convencí A una de mis besties De que por favor Transmitiera en mi cuenta El final de temporada Hola Replicas11 Hola LXP ¿Cómo estás? Recuerden También estamos En twitch Y twitch.tv Para que lo veamos Juntos Y aparte Verlos juntos Van a poder ver Aquí mis reacciones Que juegues y juguemos Dave Rosa les dice Que juegues y juguemos Una partida Sí Esto me gusta Hola Adi ¿Cómo estás? Adi vive como A cuatro edificios de mí Entonces Te mando muchos saludos Estamos a la distancia Pero cerca Y también estoy en Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki En donde van a poder ver El final de temporada Fortnite Hola José Borán ¿Cómo estás? Muchas gracias por unirte Recuerda que también Estamos en twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Ahí van a poder ver El final de temporada Hola Mr. Mike Hola Alexi-san ¿Cómo estás? Mr. Mike Alexi-san Recuerden que también Además de estar aquí Estamos en twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Así como en Instagram Y ahí van a poder ver En vivo el final de temporada Y de primera mano Hola Free ¿Cómo estás? Pues Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a empezar a hacer Streams de Fortnite En mi cuenta La verdad Les digo O sea Es como Si juego Pero Pero todavía Yo soy un nivel Niño de secundaria Entonces Todavía estoy aprendiendo Aunque creo que Niños de secundaria Que juegan mejor que yo Hasta de primera Que juegan mejor que yo Pero yo todavía Estoy un poquito manga Este Me mareo a veces a ratos Entonces Si le entro a Fortnite Nada más que mi amigo Es como súper más pro que yo Entonces Él está Ahorita lo convencí De que él transmitiera La final de Fortnite Y le presté la cuenta y todo Y Está desde su cuenta de Fortnite Pero yo le presté Todas las demás cuentas Para que pudiera Transmitirlo Y Hola Lince linda Ay Free Me da mucho gusto Verte por aquí Que bueno También estamos en Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Recuerden Yo voy a estar aquí Reaccionando Al final de temporada De Fortnite Contra Galactus Me gusta hacer así Tono sombrío De voz Este Espero lograrlo Y Pues voy a estar reaccionando Pero la transmisión Que yo estoy viendo Es la que se está haciendo En mi cuenta de Twitch Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Hola Aquiles King ¿Cómo estás? Muchas gracias por unirte Hola Lince linda Hola Colleen Store Muchas gracias por unirte Hola Fashion Makeup Muchas gracias Por unirte Recuerden que también estoy En Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki También estamos En vivo Justo ahorita Quedan dos minutos Ya son dos minutos Con cuarenta segundos Así ya estamos a nada De iniciar Ya aquí Me estuvieron pidiendo Que Si transmita Como mis partidas Fortnite Entonces ¿Qué les parece Que lo vayamos haciendo Como O sea Paso a paso Nos vayamos invitando Y Ahora Ahorita que está creciendo Esta comunidad De Twitch Pues vamos a ir Ir ahí teniendo Algunas Sorpresitas Ya se ve La cabeza de Galactus Ya lo vieron Ya lo vieron Métanse a Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Y van a poder ver Que la cabeza De Galactus Ya se está Viendo De hecho Les voy a enseñar Ahorita Como se ve En mi pantalla Vamos a darle a salir Y Les voy a enseñar Como se ve En mi pantalla Justo aquí Aquí yo ya estoy Listo Ay Ya se ve La cabeza De Galactus Ya estamos A nada A nada Hola César ¿Cómo estás? Muchas gracias por unirte Hola EfJuanjo 78 Muchas gracias por unirte Hola Y en EkaLive Muchas gracias por unirte Recuerden que también Estamos en vivo En Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Así como en Instagram Así mismo me encuentran En todas mis redes sociales Y ahorita yo Aquí en Instagram Voy a estar Ahora sí que Transmitiendo Mis reacciones De cómo se ve Esta final De De temporada De Fortnite Que No sé O sea La vez pasada Fue un hoyo negro Y ya todo el mundo Se quedó con la duda De qué está pasando ¿Por qué desapareció? ¿Por qué no está mi partida? ¿Por qué no estoy yo? Y ahorita Galactus Entonces Pues a ver Qué sorpresitas Nos encontramos También en el mapa ¿No? Qué sorpresitas Se van contando así Yo le mando Todo el amor Así del mundo A mi amigo Para que por favor Ganele Y si le toca Solito contra Galactus Sea el vencedor De Galactus O sea Porque sí 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 Justo 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 Estamos a 38 segundos 37 36 Bueno voy a empezar A contar a partir De los 30 Porque sí Ya es Ya es menos tiempo 29 28 27 26 25 24 23 Ya quedan casi 20 segundos 20 segundos 18 17 16 15 14 Cris Cris Vamos a hacerlo Y vamos a hacer Los mejores en Fortnite Vas a ver Voy a empezar A hacer Primero Voy a mejorar En Fortnite Voy a mejorar Bastante Para poder decirles A todos Vámonos equipo No importa Todos nos apoyamos Yo voy a hacer Eso Juego Juego justo En Fortnite En donde Todos No importa El nivel Que tengamos Cuando entremos Con el Shana Team Vamos a ser Los mejores Van a ver Ya 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 está Iniciando Ya está Iniciando Ok Hola Mexican Approns Recuerda que también Estamos en Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Aquí van a ver Mis reacciones A El final de temporada De Fortnite Ya no Volviendo la cámara Ok Ok Ya se ve Galacto Ya se ve más de Galacto Ya se ve toda su cabeza Completa O sea Hola Sael ¿Cómo estás? También estamos en Twitch.tv Hola Big Ray Muchas gracias por unirte Hola Lucas Muchas gracias por unirte También estamos en Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Ahí convencí a uno De mis besties De que transmita La final de temporada De Fortnite Entonces le pasé mis cuentas Menos la de Fortnite Esa sí es su cuenta Hola Roberto ¿Cómo estás? Muy bien Lucas Estoy emocionada Porque ya se ve Galactos Galactos se está parando Se está parando Se está parando Se está parando Voy a subir el volumen Para que escuchen Así Que ustedes no saben Pero esta compu Tiene Les voy a enseñar Aquí Voy a acercar Voy a acercar Mi pantalla Estamos en Twitch En mi Twitch Es mi Twitch Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Ya se está parando Se está parando Galactos Se está parando Galactos Este Justo Vamos a ponerlo En Discord Vamos a ponerlo En Discord Ahorita mismo Lo voy a poner Lucas Qué bueno que me dices O sea Vamos a poner Fornite Mi bestia Oh por Dios Oh por Dios Justo lo estoy poniendo Ahorita en Discord Aquí Pueden ver Pueden ver Estoy en Discord También Se los voy a convertir Para que también Estemos aquí en comunicación Ay por Dios Perdón Es que De verdad O sea Hola Lessie ¿Cómo estás? Es que estamos ahorita En vivo En Twitch Punto TV Diagonal Shana Hazuki Transmitiendo El final De Fortnite Me pueden encontrar Con el diagonal Shana Hazuki Así como en Instagram En Twitch Lo estamos transmitiendo Convencí A mi bestia De hacerlo Y Oh por Dios Oh por Dios O sea Ya se oyó Galactus Y es una cosa gigante O sea De verdad Somos con pulgas Así queriendo atacarlo Oh por Dios Oh por Dios Lo convencí a mi bestia Y le pasé Mis cuentas Y pues ahorita Está en mi Twitch Está en su cuenta Fortnite Pero en mi Twitch Y está Jugando Pero Oh por Dios Oh por Dios Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ay Dios Ojalá 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 Me haya puesto Su celular abierto Aquí en Instagram Porque siento Que le va a dar Así un Un golpe Como si fuera Un ba de béisbol Oh Genial Oh Si salieron Las mochilas Cohete Cris A esto me refería A las mochilas Cohete Oh por Dios Oh por Dios Ok 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 Entonces Las mochilas Cohete Si son clave Hola Doctor Potónico ¿Cómo estás? Muchas gracias Por unirte También estamos En Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki En mis stories Compartí Que convencí A una de mis bestias De que transmitiera Desde su cuenta Fortnite En mis cuentas El final de temporada Donde está Galactus Y Acaba de aparecer Iron Man Como Iron Man Para darle Una mochila Ok Esas son clave Son clave Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto En post Ya lo habían anunciado Pero por Dios Ok No, no, no No importa Ya sabes que la cosa Es que tenemos que movernos Perdón Es que No puedo evitarlo Son los 22 minutos Más Estresantes De acuerdo Me tomé la libertad De modificar un poco Tu realidad No es para tanto Ya me darás las gracias Jaqué tu bucle Temporal Y cloné Miles de millones De autobuses De combate Para convertirlos En Hola Lucy Bata ¿Cómo estás? Estamos ahorita También en Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Comencé una vez besties De transmitir En su cuenta Fortnite En mis cuentas El final de temporada En donde está Galactus Y ya les dieron Camiones de combate Lo ven Lo ven O sea Soy como una especie De Nostradamus gamer No, la verdad es que no Pero Yo les decía Esto es de trabajar juntos Trabajar juntos Trabajar en equipo Tenemos que derrotar Tienen que derrotar todos O sea Yo les estoy mandando Todo mi apoyo Así como Genkidama A mi bestie Para que no muela Y estoy también Interactuando con ustedes En Twitch Hola Vero MF ¿Cómo estás? Recuerda que también Estoy en Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Perdón Es que Los nervios O sea Da miedo Vean esto Puto Así va Así va Final de temporada Ahorita que le pasé Mis cuentas Yo así como De Yo, yo Por favor Ya inicia Ya inicia Voy a estarles contestando Aquí Aquí van a poder ver Mis reacciones Hola RS Marshall ¿Cómo estás? Muchas gracias por unirte También estoy en Twitch.tv Diagonal Shana Hasuki Y estoy Transmitiendo El final de temporada Mi bestie Lo he convencido De que tuviese su cuenta De Fortnite En mis cuentas Para poder transmitir Este final de temporada Fortnite Contra Galactus Ya apareció Iron Man Ya les dieron camiones De combate Ahora todos 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 De la comunidad Fortnite Tienen que estar Evitando sus ataques De Galactus Y atacarlo Vamos 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 Ay aquí estoy Victoria Recao Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sí contesto Sí contesto Aquí estoy Ya me están comentando También en Twitch Entonces estoy con ustedes Estoy reaccionando Pero es que O sea Wow Wow Salió todo Qué emocionante Oh por Dios Necesito estar Adentro de ese De ese juego Estoy justo Estoy en todo Y ya Ya les comenté Ya voy a Ya voy a jugar Yo también Con ustedes Fortnite O sea Ya les dije O sea No importa Que no sepas Fortnite Aquí lo vamos a hacer Y vamos a hacer El mejor Shana Team Para ser los mejores En Fortnite De eso Me encargo yo Ok Vamos Así me siento Les juro que me siento La genquirama Así queriendo Que mi vestido No vaya a chocar No vaya a morir De intento Evite todo Hubieran visto Toda la mañana Así como Por favor Por favor Por favor Mira 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 Transmitir Y lo logré Está bien padre Se me hace como Yo de niña Amaba las computadoras Y yo imaginaba Que así eran las calles En las ciudades De las computadoras Y ya saben Lo que era ver Una mother world Y decir Oh es como una mi ciudad Entonces justo Me encanta esto Porque Oh Salud Ok Respiramos Porque creo que Así me emocioné Muchísimo Pero es que Vean O sea Estamos a Que una Cara de De distancia De De Galactus O sea Estamos cerca de su boca Podría tragarnos Ok Hola Warhabi ¿Cómo estás? También estamos en vivo En twitch.tv DiegoNationHazuki Aquí van a poder ver en insta Mis reacciones A lo que está pasando En el final de temporada De Fortnite Como dije en historias anteriores Convencí a mi bestie De que Utilizara mis cuentas Menos la de Fortnite La de Fortnite De suya Utilizara mis cuentas Para transmitir El final de temporada Con Traga Lacto Se trago a todos Perdón Es que Ovi no Siempre me acuerdo De todos ustedes Y siempre les comparto Así en los grupos Sí Sé la bonita Shanna Que spamea Sus bonitos grupos De alumnos De la universidad Y de la vocacional Y de todos lados Para decirle a la gente Vamos Vamos en twitch Ay por dios Perdón Perdón Es que de verdad Deberían de haber visto esto O sea Se los comió a todos Y quedó como una especie de Energía Ay no No, no, no Tienen que pelear No, no me digas que ahí No, no Ok O sea Fue como Es como Es como ver La última película De Avengers Y no sufrir Recuerden que La siguiente temporada Va a ser con The Mandalorian O sea Todavía No quiero saber Cómo va a ser Ese final O sea No puedo con este Vimos a Wolverine Vimos a Thor Vimos a Tony Stark Tony Stark Nos dio una mochila Ay no Nos dio Camiones de combate Y luego Thor Se recargó El del camión Y aventó Su martillo Ay no No ya Están negros No No, no Que pase algo Está aquí Están negros Están negros No, no, no 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 por favor No por favor ¿Han visto al panda? Que realmente Así estoy Había nada De convertirme En el panda No por favor Pero una niña Pikachu Que hace eso Este Hola Jesús Alma Hola Jesús Alma Sos02 Muchas gracias Por unirte También estamos en vivo En twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Acuérdense Vencí a mi bestie De que su cuenta De fortnite La metía en mis cuentas Y empezar a transmitir No te carga No, no, no No es que no te cargue Es que Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki O sea Están negros La pantalla Están negros Sí No, no es que no te cargue Twitch.tv Diagonal De hecho se los voy a escribir aquí Twitch.tv Twitch.tv Diagonal Ah No 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 Nos van a tener 7 horas 38 minutos 26 segundos No 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 hagan esto O sea Sí 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 Nos la volvieron a aplicar O sea Ese es mi canal de Twitch Ahí se pueden conectar Ahorita todavía no tenemos micro Porque pues no ha llegado Pero ya espero que llegue Y Ahí me pongo a transmitir Varios juegos Como pueden ver Tenemos ahorita Assassin's Creed Valhalla Todas Fenich Rising No puede haber Twitch E Instagram a la vez Pero ya compartí tu stream Muchas gracias Cris Cris Muchas gracias Tú me has apoyado Desde el inicio Muchas gracias Muchas 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 gracias Sí No 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 Así justo 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 Hola K-Show Motion Muchas gracias Por unirte O sea Justo cuando vivía Galactus Y Se los comió O sea Los Sabeners O sea Salió Wolverine Salió Thor Salió Tony Stark Y Y dijeron de una nueva realidad Supongo que esa nueva realidad Es para meter a The Mandalorian Yo lo que quiero ver Así Así con esta nueva temporada De Fortnite Es Baby Yoda Baby Yoda Y ahora Y ahora Solo es esperar Siete horas Siete horas Siete horas Qué silencio Siete horas Siete horas Siete horas Siete largas horas También estoy contestando Twitch Siete Siete largas horas O sea No No puedo No puedo No puedo O sea Mi Pikachu ya Tiene cara de No Este Justo 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 Es como de No 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 Hola Gil Cartov ¿Cómo estás? Hola Víctor Tiborio Que está ahorita conectado En Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Ahí es donde Está el final Son siete Siete horas Por favor No nos hagas esto Fortnite Solo vimos O sea Ni siquiera te dejaba Hacerle un rasguño Y ahorita ya terminamos Nuestra transmisión Recuerda que puedes conectarte A Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Y volver a verla En nuestra biblioteca De videos Vas a poder ver La transmisión Del final De temporada De Fortnite No No fue No pude Con el hecho De De ver Como a Galactus Por más que todos Lo atacaron Incluso los Avengers Nadie pudo hacer nada Hola Gustav Hola Weiss Hola Walt Eisenberg Hola Gil Hartov Hola Gustav Pérez Hola Diana Rocha Muchas gracias por unirse Estuvimos transmitiendo En Twitch.tv Vean Quedé toda despeinada Este Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Estuvimos transmitiendo El final de temporada De Fortnite Contra Galactus Que Galactus Realmente si fue Como un Galactus Así Bien oscuro Y Pues nuevamente no la aplicaron O sea no le podías Hacerme un rasguño Y al final Te doraba Galactus Y Tony dijo Que intentarán Salvarte una nueva realidad De la realidad Pero yo ya quiero Regresar a mi realidad Y hay que esperar Y hay que esperar 7 Largas horas Ya son 7 horas 35 minutos Entonces Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Muchas gracias A todos los que se unieron Todos los que lo vieron En Twitch Si no pudiste verlo En vivo a través de Twitch También puedes volver A reconectarte Meterte a mi Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Y ver la retransmisión De el final de temporada De Fortnite Y Muchas gracias Por ver este video Año a seo De Goma Sumida Sayonara Ya hicimos una bonita Despedida en coreano Muchas gracias A todos ustedes Por ver este video Les agradezco Ya terminé Toda espinada Pero Gracias No olvides Seguirme En Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Y Voy a estar Próximamente Regalando saluditos En japonés O coreano Ustedes díganme Que prefieren más Que hable Japonés Y les diga Konichiwa O Bueno ahorita Solo los salude O que hable En coreano Ustedes digan En que van a querer Sus saludos Porque de verdad Les voy a agradecer A todos ustedes El apoyo que me están dando Y recuerda Twitch.tv Diagonal Shana Hazuki Hola The Walking Dog Me encanta ese nombre Ese nick de usuario The Walking Dog Este Me imaginé lo mismo Pero con perritos Mi imaginación Este Recuerda que puedes Ver la retransmisión Muchas gracias Por unirte Y nos vemos Próximamente Año Aseo Gomas Unida Góngo 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 Gracias.